Imágenes como esta están inundando los medios, desbordamiento en los puertos marítimos, miles de contenedores parados, colapso económico global, desabastecimiento de productos en América Latina, suma y sigue, y aunque suene un poco a cachondeo, los titulares españoles no son mucho mejores. España se queda sin alcohol, la demanda reduce el stock hasta febrero, menudas navidades. 40 contenedores caídos al mar, ya han recuperado supuestamente 35 en las aguas de la costa de Washington. Motivación o motivo, supuestamente, la agitación del mar. Dos de los contenedores han sido identificados como portadores de combustibles espontáneos. Los materiales en cuestión incluyen metales y compuestos inflamables que se queman rápidamente y son difíciles de extinguir con agua. Fantástico. Mirad primero el mapa de tráfico marino y alucinar. A través de la herramienta Marine Traffic podemos observar el panorama actual del mundo, el tráfico marino o marítimo y realmente la contaminación, ¿de acuerdo? Pero ahí están los buques. Bien, saco los que no se sabe exactamente qué son, navegaciones AIDs, estas naves fuera, pescas fuera, tugs fuera, hitspeed fuera, de pasajeros también y tankers también. Estos señores en color verde son básicamente transporte marítimo, ¿no? Así está el tema. Para que lo vayáis viendo, esto es nuestro océano. Nos vamos a ir a las costas tanto de México y también Estados Unidos, ¿de acuerdo? Fijaros cómo está todo de colapsado. Todo esto están esperando, ¿no? Que se pueda, pues, recibir la mercancía. Todo está parado acercándose hacia los puertos. Aquí hay un colapso, un colapso simplemente, porque realmente lo que es el material o la materia hay. Pero hay muchos más problemas. Y cómo no, quedaros también con la nueva portada de la revista The Economist. Fijaros, The Economist ha hecho una nueva portada exactamente del 23 de octubre en el cual observamos un pote, un pote de fideos y obviamente las letras y demás están enfocándose o dejando entrever que es China, ¿no? Además vemos aquí una escritura que dice GDP. GDP sería el PIB, el Producto Interior Bruto de un país, el PIB básicamente. Y enhancing sería mejora. También estamos observando como un fideo está haciendo una especie como de gráfica ascendente. Y el enfoque de esto es la economía, la macroeconomía o economía instantánea. La revolución en tiempo real. Si accedemos, lo que nos está dando ver en la nueva portada The Economist o lo que están detallando en esta nueva edición es una revolución en tiempo real que acabará con la práctica de la macroeconomía de los países. Están habiendo muchas demandas, muchos incrementos también de precios de materias primas, que hablaremos de eso también en el video programa. ¿Por qué no ahora? Y lo que se está gestando, señores, se está gestando, aparte de una subida brutal del petróleo, todo el mundo que pone gasolina en el coche está viendo un aumento increíble. Están habiendo cambios económicos y estos señores, va a afectarnos. Desde luego que los primeros en pillar seremos nosotros. Lo que no va a subir en un corto plazo van a ser los sueldos base, desde luego. Así que estamos viviendo paso a paso la Agenda 2030. Un cambio socioeconómico catapultado por los que manejan el cotarro y están creando el problema para pronto dar la solución. El cuento de siempre. Creo el problema y ofrezco una solución. Nuestros salvadores. Como hay palabras que no quiero ni siquiera mencionar porque me van a censurar, básicamente nos dicen crisis de los contenedores. ¿Por qué hay tantos barcos haciendo fila para entrar en Estados Unidos? Lo que nos dice es que la cadena de suministro global está congestionada. En California, Estados Unidos, esto es algo evidente. Lo venden como que por lo que pasó hubo muy poca demanda y ahora hay mucha demanda, entonces nos hizo mucha producción. Además hay muchos más datos que vamos a analizar. ¿Qué tan grave es? A través de Marine Traffic, lo que os he enseñado, un sitio web de seguimiento de barcos, con tomas de 50 buques frente Long Beach y Los Ángeles el 13 de octubre, ¿no? Pero en septiembre se alcanzaron un récord de 73 barcazos llenos de millones de kilos de productos. Así está el panorama, al menos en Estados Unidos. Venga, vayámonos a la siguiente información, ¿no? ¿Qué está pasando realmente? ¿O por qué se supone que ocurre todo esto? Hay muchos países afectados y entre ellos supuestamente China. ¿En qué? China tiene alguna dependencia muy, muy interesante con el tema del carbón y hay una falta de carbón y de papel. Al no tener carbón no pueden producir electricidad y hay muchos cortes eléctricos en el país. Estados Unidos, juguetes y papel higiénico. Ahora entiendo lo del papel higiénico, el pánico que ocurrió aquí en España. Pues básicamente que en Estados Unidos las navidades van a ser bastante flojas. No hace falta que os detalle toda la información. India, el tema de los coches, los chips, los autos. También hay mucha escasez. Vayamos a Nigeria. Gas para cocinar. Fijaros, gas amigos. Hay mucha escasez de gas licuado del petróleo, el derivante. Seguimos para abajo. Colombia. Hay retraso en la llegada de algunos productos electrónicos, electrodomésticos, coches y muchos otros, ¿no? Chile. De momento tienen disponibilidad de productos. La gran diferencia es que deben esperar más tiempo de lo habitual. Es decir, los plazos de entrega. Argentina. La industria de Argentina depende fuertemente de la importación y como hay un problema en el transporte, ahí tenemos cómo está afectando en China. México. Expertos consultados por el BBC Mundo señalan que, a diferencia de otros países latinoamericanos, en México no hay problemas de disponibilidad para satisfacer la demanda. Sí que me alegro muchísimo por México, pero ojo lo que están diciendo, ¿no? El valor promedio de un contenedor solía ser de unos 2.500 dólares y ahora ha subido en 15.000. Es decir, un 500%, un incremento de 500% del valor del transporte marítimo. Brasil. La sequía también afecta la disponibilidad del agua y las cosechas de café y, obviamente, para la exportación del café. Veréis, The Economist indica que vamos a vivir un cambio mundial. La era del desconcierto, y cito palabras textuales, está comenzando a dar paso a una mayor iluminación. Curioso paralelismo o juego de palabras, iluminación. El mundo está al borde de una revolución en tiempo real en la economía, a medida que se transforma la calidad y la actualidad de la información. Las grandes empresas, desde Amazon hasta Netflix, ya usan datos instantáneos para monitorear las entregas de los comestibles y de lo que estamos viendo. No voy a decir la palabra. Ha llevado a los gobiernos y los bancos centrales a experimentar. Desde monitorear las reservas de nuestros restaurantes hasta rastrear los pagos con tarjeta. Los dispositivos digitales, los sensores y los pagos rápidos se vuelven omnipresentes. Las capacidades de observar la economía con precisión y rapidez mejoran. Eso mantiene abierta la premisa o la promesa de una mejor toma de decisiones del sector público, así como la tentación de que los gobiernos se intrometan. Hablamos amigos de control. Nos están controlando cada vez más y la economía está cambiando en base a ese control.